Una actuación coordinada y colaboración por parte del Gobierno regional es lo que ha pedido esta mañana el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, a la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, en la visita institucional que ha hecho a Ciudad Real. La consejera ha querido mostrarle todo su apoyo y predisposición para retomar las necesidades en materia de fomento que tiene la provincia. En otras provincias nos han dicho exactamente lo mismo, en los que los ayuntamientos y las diputaciones se han sentido abandonados y se han sentido solos. En ese sentido quiero transmitir y de la misma manera la voluntad del presidente de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Page, de tender la mano a todas las instituciones para trabajar de forma conjunta en todos aquellos asuntos que son fundamentales para cada provincia, para cada ayuntamiento y que son fundamentales para la región. Entre las necesidades más urgentes que tiene Ciudad Real, Caballero ha querido destacar los desahucios, un tema que la legislatura pasada tuvieron que abordar por su cuenta ante la falta de actuación del Gobierno de Cospedal. Fuimos una institución que en un momento concreto ante la falta de acción, de actuación del Gobierno regional, del Gobierno de Cospedal, tuvimos que poner en marcha una oficina para atender a las familias afectadas por desahucios. Sabemos que no es una competencia directa de la Diputación y ahora lo que estamos es en disposición de sumarnos a la estrategia, sin duda integral, que vais a desarrollar desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Las obras hidráulicas son otro tema pendiente donde las infraestructuras de depuración del agua necesitan ser atendidas urgentemente tras cuatro años de abandono. En cuanto al tema de la autovía Toledo-Ciudad Real, la consejera de Fomento ha aclarado que se divide en tres tramos donde dos de ellos competen al Ministerio de Fomento y otro a la Junta y actualmente están en trámite medioambiental. Tras la reunión con el presidente de la Diputación, Elena de la Cruz se ha reunido con la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, en el Ayuntamiento y posteriormente ha visitado los servicios periféricos de la Consejería de Fomento.